¿Qué querés que te diga? Si hacen lo que quieren con nosotros. ¿Impacta la medida? Y en la medida va a impactar un poquitito, va a impactar, no es tanto lo que yo ando, ¿viste? Pero va a salir. Y se infiere que van a bajar otros precios porque a veces lo que se argumenta es, bueno, como subieron las naftas, también aumentan otros precios. Todo está por verse, todo está ahí, quietito y viendo qué va a pasar. Sería bueno, sería bueno que baje, la verdad, lo más caro que tenemos ahora, está bien, me parece perfecto. ¿Dejó de utilizar el auto en algunos casos? O sea, trabajo mucho con el auto, entonces es un problema, o sea, que trabajamos con los autos es un problema. Pero bueno, espero que se normalicen las cosas. ¿Y creés que el impacto está...? No sabíamos que iba a pasar, a ver si no sabíamos que esto iba a pasar. Hace un mes que estamos en asambleas masivas, entre 80 y 100 personas, que tal vez este ministerio es muchísimo. La realidad angustiante es que el salario, acá hay una media entre 550.000 y 750.000. Mi caso, con 30 años de tribuidad, cobra 780.000 pesos profesional. Y bueno, recién nos acaban de recibir hace pocos días, las autoridades no nos recibían. Estamos peleando por una bonificación que tuvimos toda la vida, y esa bonificación fue sacada cuando nos pasaron del régimen de 30 horas a 40 horas. Hay un debate porque vemos que hay gastos de todo tipo en la provincia, y la excusa es que la coparticipación es menor, pero acá entra gente, asesores en cantidades industriales, y entonces hay una bronca terrible y una angustia terrible. Hay compañeros que vienen caminando. Pero se dice, empleados estatales con 25 años de antigüedad que no llegan al 15. Entonces, bueno, estamos debatiendo eso. Estamos teniendo una cantidad de 5 o 6 siniestros por día, más accidentes, que esos son los que no son con colisión de ningún vehículo, pero que pierden el control de las motos, están sin casco, y bueno, no solamente por los fallecidos, que subió el número 8 en la ciudad, con el último fallecido por el choque con el transporte público, el micro, sino que también otros siniestros graves, en el cual las personas han subido graves, traumatismo, pérdida de algún miembro de su cuerpo en accidente. A raíz de esta situación, nosotros se había terminado la primera emergencia en diciembre, se había calmado un poco el accidente, como volvió a crecer, volvimos a evitar la emergencia. ¿Qué implica esta medida? No, la medida, seguimos con el tema de la tolerancia cero, lo nuevo sería el tema de los menores en las motos, que los menores de 12 años no pueden ir, se van a agregar una sanción a ese tema, porque hay varios siniestros con eso. Después parte del fondo que recibe el municipio por el tema de la fotomulta, se va a invertir en seguridad vial, el 5%. Era un hombre que venía por este barrio y por otro, y bueno, rompía algunas cosas, tiraba piedras, tenía un comportamiento medio extraño, acá en la esquina del almacén le rompió los carteles al muchacho. Esta triste historia comenzó cerca de las 11 de la mañana, en la calle 61 entre 23 y 24. Aquí un hombre fuera de sus cabales comenzó a tirar piedras a los autos, a los vecinos, a quienes pasaban por este lugar. Todavía están las marcas de los cascotazos que quedaron sobre el pavimento. Claro, los vecinos alertados llamaron al 911, le dijeron que se vaya, que deje de hacer lo que estaba haciendo. Finalmente este hombre ingresó en una casa abandonada y agarró un cable pelado, un cable que le dio una descarga eléctrica, que terminó con su vida. Los vecinos relatan lo que pasó, porque claro, fueron momentos de angustia, trataron de intervenir, pero nada se pudo hacer. Entonces, como lo vieron medio desequilibrado mentalmente... Toda negligencia nuestra, de la gente, porque los dos accidentes últimos que hubo, una venía de allá y dobló con el semáforo en rojo, y el de ayer, que también aparentemente el auto dicen que pasó en rojo. En 38 y 135, los vecinos están más que preocupados por los continuos accidentes de tránsito. Hace pocas horas, un automóvil no respetó el semáforo que está en este lugar, y dos motociclistas terminaron internados a partir de las heridas recibidas. Y bueno, hay uno que entra en contramano, que va para allá, porque no se puede cruzar allá a la vuelta, es medio complicado. La zona es medio complicada con el tránsito. Sí, más que nada por esto, porque vienen por ejemplo por acá, vienen de allá y doblan, esto es contramano. 38, claro. Claro, esto es contramano, pero es una cuadra, y después todos los caminos, las calles son bastante fules. Algunos de ellos se van a relocalizar en Ayuntamiento, que es un lugar que tiene como marca propia, todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por ahí también, que tiene una marca reconocida y también tiene un lugar estratégico, porque están las facultades, la terminal cerca, y otros que nos solicitaron la reconversión completa, es decir, transformarse no solo en comerciantes como todo el resto de los vendedores, sino también hacerlo y ejercerlo en locales comerciales. Ahí sí nosotros buscamos qué lugares relocalizar, y esto fue en galerías, galerías que hace mil años, 10, 15 años, que están totalmente cerradas, incluso algunos con la parciana baja, murada al piso, también como una instancia de revitalizar todo lo que fueron nuestros centros comerciales, también todos los que hemos paseado por calle 8, tenía otra vida y la puesta en valor, que también es lo que va a ser el municipio. Generalmente el comerciante en este momento toma la decisión de no abrir hoy, porque los lunes son días tranquilos y se puede dar ese permiso, aquel que decide no abrir para que no se dé el tratamiento del día feriado. Pero después en general la mayoría abrió, está trabajando, porque bueno, es el momento de trabajar hoy. Hablamos de un momento crítico, ¿qué pasa con los empleados? ¿Hay un relevamiento de cuántos quedaron sin empleo a partir de la pandemia, de la inflación? Mirá, la situación del empleo está pasando por un momento crítico, estimamos que si las condiciones no mejoran, para fin de año va a ser peor. Ya solamente relevamientos de la plata, es más de 50.000 puestos de trabajo. Es un repelente magistral, se hace acá en el laboratorio y nos regimos por el códex farmacéutico. Casero es una forma, digamos, de decirlo, pero es una receta magistral. Usamos dietito lubamida, el 25%, que es la doxis máxima que podemos usar, y es extra duración, así que dura unas 6 horas. Lo venimos haciendo desde el verano pasado, con esta problemática de que las personas no podían acceder a los repelentes comerciales. En farmacias se empezó a elaborar, como digamos, en el marco de la emergencia sanitaria. No sé este verano cómo se va a ir dando, ahora se están consiguiendo algunos repelentes industriales, pero no muchos. Así que bueno, nosotros igual, el que más se vende es el que se hace acá, porque la gente ya lo conoce, ya sabe que es efectivo, ya sabe que a partir de los dos años de edad lo pueden usar tranquilamente. Nada menos que la 15 edición, estamos muy contentos de poder celebrar la edición número 15, y además siempre con esta respuesta de los corredores, porque en realidad nosotros desde el Centro de los Combatientes lo único que hacemos es brindarle las condiciones para que ellos puedan hacer el homenaje, pero el corazón del homenaje en sí son los corredores, que vienen y que por suerte aceptan cada año nuestra propuesta, vienen los equipos más representativos del running de nuestra ciudad a participar, así que de verdad que estamos muy contentos. Hay un equipo incluso el de la Facultad de Veterinaria que hasta con un perro vino. Sí, claro, claro. La universidad también siempre pegada a nuestro corazón, nosotros siempre decimos que la Universidad Nacional de La Plata fue la única entidad pública que cuando nosotros regresamos de Malvinas nos abrió sus puertas para que nosotros estemos contenidos, nosotros nos acogió en las aulas, nos ayudó, nos acompañó. Una tarde maravillosa de primavera, acá en Meridano Quinto, esto, muchísimas comparsas que están participando de los 20 años de la Minga, una tradicional comparsa de nuestra región. Familias enteras con el mate, con los chicos, con los abuelos, hasta con el perro disfrutando a pleno ritmo de candombe. La llamada tradicional de cumpleaños de la comparsa, para el que no sabe es el cumpleaños de la Minga, hace 20 años, que toca siempre desde acá, desde 12. Formamos en 12 y 71 y vamos hasta 17, 18. Así que eso todos los domingos. Y bueno, hoy se cumplen 20 años y estamos festejando acá. Se invitan a las comparsas de La Plata, en Cenada y una de Verónica. Así que es re lindo. Es una explosión, es una alegría, es encuentro. ¡Gracias!